Dolores Aldava, responsable del programa semipresencial de la Unidad Académica de Psicología de la UAS, recalcó que la respuesta de este proyecto ha sido positiva, pues actualmente 400 estudiantes cursan el programa con la aspiración de recibir el título de licenciados en psicología. Bueno, esta modalidad semipresencial surge a raíz de la necesidad, primero, que se estaba presentando en relación a los egresados de prepas de la UAS, sobre todo, donde había prepas de la UAS o hay prepas de la UAS en modalidad semipresencial y ya no podían continuar con una licenciatura en modalidad semipresencial dentro de la misma UAS, excepto otras dos modalidades que estaban y bueno, por eso es que también surge la necesidad de crear la licenciatura de psicología, la modalidad semipresencial. Tenemos cerca de 400 estudiantes en esta modalidad semipresencial, nada más de psicología, así es. Como es una modalidad solamente de la licenciatura, es decir, está la modalidad escolarizada y esta es una modalidad semipresencial, la terminan en cinco años y un semestre. Ellos están llevando un plan de estudios que está adecuado, que está modificado para lo que es una modalidad solamente de los sábados. Entonces, sus prácticas profesionales y su servicio social están integrados a lo que es el currículum, el plan de estudios, y que es un plan de estudios flexible, que es una reestructuración curricular que se planeó de esta manera. Y es así que ellos están realizando su servicio social y sus prácticas profesionales, digamos como cualquier otro estudiante de la modalidad, pero considerando que forma parte de su plan de estudios. Con imágenes de Hugo Leandro, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.